Muy malas tardes mis exploradores de la segunda dimensión Hoy os traigo la última actualización de Stranded Dep Un juego de survival y crafteo rollo Minecraft Solo que con bastantes mejores gráficos Y bueno, ahí estamos viendo los requisitos mínimos y recomendados También os los dejaré en la descripción No me voy a poner a leer todo el parafón Y ya una vez descarguemos Que lo podemos descargar tanto desde Mega como Mediafire Os quedará esto por un lado Que tenemos la versión de 46 bytes Y la versión de 32 bytes Tanto el ejecutable como portable Sin tener que instalarlo para que nos entendamos Así que vamos a descomprimir estas dos cosas Las extraemos aquí mismo Si me da la opción, claro que ahora no me da la opción Extraer aquí Aquí mismo Vosotros pues ya veréis donde lo ponéis Yo lo voy a extraer aquí porque me apetece Es la versión 0.21.00 Lo estamos viendo ahí Que es la más actual Nos vais a encontrar Al menos hoy por hoy Porque el cliente dice dentro de dos meses A lo mejor sacan una nueva Y hago otro vídeo O actualizo la versión de este vídeo Pero de momento esta es la más actual Han cambiado un puñado de cosas Han cambiado las texturas Se ve todo mucho más guapo Está todo mucho más fluido Lo han renderizado mucho mejor Tiene muchas más opciones Hay un nuevo menú de crafteo Está mucho más guapo que antes Pero bueno, mira Aquí tendríamos la versión esta Que es la portable, digamos Y no tendríamos ni que instalarlo ni nada Y aquí tenemos todo lo que necesitamos Aquí es donde se van a guardar las partidas y todo el rollo Y si queréis jugar con esta versión Pues simplemente tendrías que clicarle aquí Y ya empezamos a jugar, ¿vale? Pero yo sinceramente os aconsejo este instalador Que es el que he utilizado yo Y a ver, el portable Pues ¿qué tiene de ventajoso? Pues eso, no tienes que instalarlo Si quieres pues coges Te lo metes en una tarjeta SD o en un USB Y te lo llevas a cualquier lado Sí que es verdad Pero no va a rendir tan bien como el instalador Entonces si tenéis un ordenador Como es mi caso Que cumple justito y un poquito más Los requisitos mínimos Para poder jugar a este juego Pues os aconsejo instalarlo Porque así no El ordenador no va a tener que esforzarse tanto Y bueno Vamos a darle aquí Le vamos a dar para adelante Puede ser que os salte el antivirus A mí la primera vez me saltó Pero ya lo puse en excepciones Y no hay ningún problema Y vaya Esta barrita se tiene que llenar del todo Y ya está instalado Si es que no tiene muchos secretos Luego a lo mejor Si no lo tenéis instalado Se os instala el CC Plus Y el Direct 11 Y el Direct 9 Y estas mierdas Pero vaya Que ya viene todo incluido Que no tenéis que hacer nada Es simplemente darle ahí Y se instala solo Le da siguiente Siguiente Elige donde lo quieres instalar Y siguiente Y finish No tiene mucha complicación ¿Vale? Y ahora cuando haya terminado Pues nos metemos en el juego Para ver que funciona todo guay Vale, esto ya lo tenemos Ahí en ruso Supongo que eso significará Ejecutar Ejecutar Digo yo Le vamos a dar a que sí Ah pues no Es para irte A la página web Del desarrollador De este mod Vamos a llamarle ¿Vale? Porque esto es un juego original Que han cogido Y lo han tocado De alguna manera Que yo no sé suficiente De programación Como para explicarlo Para que vosotros Podáis jugarlo Sin haberle comprado O me explico Así que mira Si le dais ahí Pues os lleva A la página del hombre este ¿Vale? Voy a cerrar esto ya Que si no Me está consumiendo Y bueno Aquí nos ha quedado Y vamos a abrirlo La primera vez que lo habráis Os lo digo Porque yo ya lo he hecho Este paso en concreto Os va a ir un poquito más lento Porque es como que Se guarda Se está guardando todo Carga todos los mapas Carga todas las imágenes Todas las texturas Y una vez ya lo tiene cargado Pues ya no tiene que volver a cargarlo Únicamente digamos Que tiene que ir A esa carpeta Donde ya lo ha cargado Lo coge y te lo mete Más rápidamente ¿Vale? Así que la primera vez Es normal que vaya Un poco lento Y más aún en mi caso Que estoy con la grabadora Y con todo el rollo Yo le he dado ¿Eh? Y le he dado dos veces ¿Eh? Y ahora le he dado dos más Es decir Son cuatro No os vaya Vale Ahí lo tenemos Y lo que me gusta De esta versión nueva Entre otras cosas Es esto Para empezar Te deja elegir Con cuál quieres jugar Si con el 9 Con el 11 Según el que tengas Tú en tu ordenador Y te deja elegir También unas cuantas cosas Esto va bien Yo lo pongo así Full screen Exclusive Que aquí te explica Exclusive Full screen mode Offers better performances No sé qué Bueno Que te ofrece Que va mejor Es lo que os digo La han optimizado Para que vaya mejor Entonces si podéis Pues lo ponéis en Exclusive De full screen mode Con el direct Que vosotros tengáis Espera Que este Se me ha abierto otro Claro Como le he dado cuatro veces Pues se me han abierto dos Y os va a ir bastante mejor A mí antes Por ejemplo Tenía la versión anterior También Pero dejé de jugarla Porque me rayé Tío Cuando ya llevaba A lo mejor dos horas Intentando construir La puta mierda El barquito De golpe Se te trababa el juego Se te cerraba Y lo perdías todo Tío Y paso hombre Dos horas a tomar por culo Y encima Todo cabreado ¿Sabes? No, no Bueno A ver si esto quiere Que se me ha quedado pillado Es un poco lo que hay Es por la grabadora Vale Finalmente Ha decidido Que ya era hora De abrirse Así que aquí estamos ¿Vale? Lo único malo De la versión Que yo os traigo Es que no está en castellano Pero bueno En un momento dado Si Yo es que A mí me da bien así De paso Pues hago un poco más fluido El inglés Que lo tengo un poco osidado Y si por lo que sea Queréis Si el es castellano O algún otro idioma Pues es pedírmelo Esto es tan fácil Como buscar la carpetita De castellano Y moverlo Al Al directorio correcto Y ya está ¿Sabes? Pero bueno Vamos ya A ver si esto carga Ya estamos Esto es lo primero Esto Creerme Esta escena Vais a acabar Hasta los huevos De ella Mira que al principio Que guapo Mira la ventana Mira, mira El pantalón Todo reventado Y aún no se ha estrellado El avión ¿Sabes lo que te digo? Pero te lo digo Que acabaréis hasta los huevos Ya la he visto tantas veces Esta escena Voy a dejar esto un poco Me va a reventar el címpano O algo No está puesto En la máxima calidad Todavía se puede ver mejor Lo que pasa es que si no Se me va a quedar pillado Sí o sí ¿Vale? Y bueno Ahora pues Te quedas ahí Está estrellado Está debajo de la guana Y como veis Ya ahí tenemos Una de las diferencias De la nueva actualización Antes te hacían pasar Como una especie De tutorial Que tenías que hacerte Un cóctel Un asigno Y bueno Con eso ya te enseñaban A craftear Ahora hacen diferente Ahora hacen sobre la marcha Aquí a la derecha Como estáis Bueno, ahora ya no Porque se ha desaparecido Se sale La siguiente misión Que me parece que era Llegar al bote salvavidas Ya lo hemos hecho Ya lo hemos completado Ahora se está cargando La siguiente escena Es lo que os comentaba antes La primera vez que se cargue Los mapas Y todo el rollo Va a ser lento Ya una vez esté creado El mundo Y lo tengas guardado Y esté todo creado Te va a ir todo Mucho más rápido No vas a tener que estar Esperando cada vez Para que se cargue todo ¿Vale? Pero bueno Una primera vez Un poco de paciencia Y cada vez Que hagáis un mundo nuevo Pues os va a pasar lo mismo ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta Y ya estamos aquí Ahora New Objective Abrir el menú de crafteo Que es una de las cosas Más interesantes De la última actualización Y aquí lo estáis viendo Todo lo que podéis hacer Te dice lo que necesitas Todo el rollo este Y cuando ya lo tienes Pues le clicas encima Y se te construye Herramientas Estructuras Furniture Que no sé Supongo que son así Suena como a cosas De más a más ¿No? Mira lo que decía Rollo sillas Y mesas Y cosas de estas Ahí lo tenéis todo ¿Vale? Ya lo hemos hecho Ya te dice Craft a Stone Tool Es decir Una herramienta De piedras Y a lo Neandertal ¿Vale? Le damos aquí a la E Y ya luego Para adelante Esto también lo han cambiado Tienes que interactuar Con la balsa Y luego le das Para adelante No hace falta Que estés todo el rato Clicando Para remar ¿Sabes? Y bueno Ahora vamos a llegar A la isla Y vamos a hacer Un par de misiones De estas sencillitas Para que veáis Que se va Que va todo bien Y se ve todo bien Mira que guapo Se ve tío Y no está puesto En la máxima calidad Está al medio Podría ponerlo Bastante más guapo De lo que se está viendo Bueno ya empezamos Vamos a coger Necesitamos un par de piedras Para hacer esto Vamos a dejar ahí mismo Con la Q se tira Y bueno Ya lo tienes ahí Vamos a abrir el craft menú este Y ya lo veis Como tenemos las dos piedras Ya te deja Te sale como en otro colorito ¿Vale? Le das encima Luego lo tiras al suelo Y lo recoges El puntero no está Sigue sin haber mejorado Lo del puntero tío Pero bueno Es igual No se ve muy bien Cuando hago con el puntero Cuando apuntas a la arena Ya tenemos la mierda esta Ahora tenemos que hacer Un cuchillo refinado Para hacer un cuchillo refinado Que necesitamos Vamos a necesitar Aquí lo tenemos Una mierda de estas Que ya tenemos Un palo Y un lacito de estos Cuerda de esta Pues vamos a buscarlo Eso de momento Lo vamos a dejar ahí En el futuro nos irá bien El palo ya lo tenemos ahí Ahora necesitamos Los lacitos estos Para hacer los lacitos Necesitamos Buscar Palmeras chiquititas De estas Palm tree Como este Por ejemplo Que estamos viendo aquí Que es chiquitito ¿Vale? Y le pegamos Ahora con la herramienta esta Pues le vas a tener que pegar Cuatro cates Ya cuando te hagas el cuchillito De un cate Ya lo consigues Lo cogemos Vamos a necesitar Cuatro de estos Se necesita bastante Pero la parte positiva Es que las plantitas estas Igual que las de patatas Se regeneran Es decir No es como los árboles Que una vez ya las talado Está jodido Ese árbol ya no vuelve a crecer ¿Sabes? Las palmeritas Y las patatas Y estas cosas Se vuelven a regenerar Me cago en el puntero invisible Y bueno Nos faltan dos más Vamos a por ellas Mira aquí me parece Si no me equivoco Esto de la izquierda Es una de patatas Tenemos una palmera Ah pues no Ah si si es una de patatas Pero bueno Ahora mismo no la necesito Esta isla está chula No es muy grande No tiene tampoco muchas cosas Pero para empezar está bien Porque estoy viendo Que también he visto Un cangrejillo por ahí Mira ya estoy viendo otro Ah no ¿Qué coño es eso? Ah es un barril Hundido en la playa Tío me parecía un bicho Vale vamos a venirnos aquí Ya tenemos todo lo que necesitamos Vamos a abrir el gran menú Y vamos a hacer primero el lacito Vamos a dejar por ahí Vamos a hacer así Y ahora ya tenemos Todo lo que necesitamos Hacemos así Y ya tenemos el cuchillo Nos lo cogemos Y ahora tenemos que hacer un campfire Para hacer campfire necesitamos cuatro palos de estos Y podríamos arriesgarnos Y ver si hay cuatro palos tirados por la isla Pero creo que va a ser más inteligente Hacerse primero un hacha Así que vamos a ver Qué es lo que se necesita Para hacer un hacha De estas matadillas Un lacito Y dos herramientas de estas de piedra Pues vale Pues vamos a por lacitos Y a por piedras Es lo que decía Ya se han regenerado los pantrilla más Los ciclos estos van incluso demasiado rápido Que mejor No me quejo Así no estás siempre sufriendo Porque no te faltan los recursos que necesitas Y no sabes cómo coño hacerlo Por lo menos tienen los recursos básicos Digamos Ya luego Pues si quieres algo Para hacerte un arma en condiciones Pues vas a tener que currártelo Y explorar un poco el océano Buscar barcos hundidos Nuevas islas Y mierda de estas Mira ahí tenemos un palillo tirado Voy a pillar Esta es la roca y el palo Y ya no sé cuántos lazos me faltan Voy a coger dos más Aquí es donde hemos llegado Yo ya no sé ni por dónde he llegado Me parece que sí ¿Dónde coño está la barca tío? Ahí vale vale Por aquí es por donde hemos llegado Vamos a buscar dos lacitos más O sea Dos palm trees más Para hacer el lacito Si los encuentro Claro Me va un poquito lagueado Pero es por Por la grabadora Quiero decir He jugado sin grabarlo Y no tengo ningún tipo de problema De hecho seguramente Cuando termine de hacer vídeo Continuaré jugando un ratito Porque es que está muy guapo Y con la última actualización Han resuelto muchos de los problemas que tenían Ahora les falta Que se vea el puto puntero De los cojones Para poder coger los objetos Ahí vale ya lo he visto Lo tenía que poner de color negro O algo así Es que de color blanco Se ve muy poquito Es que no encuentro Ahí mira Ahí estoy viendo una Puto palm tree tío Y ahora pues de un cate Ya como estáis viendo Pues ya Ya lo conseguís No hace falta que os paséis ahí la vida Y con las hachas Y con todas las herramientas Incluso los alpones Y mierda de estas Pasa lo mismo Pues al principio Matar a un tiburón Os va a costar un puñado Hasta que tengáis Una arma buena En condiciones Entonces le haréis Pam pam Le pegaréis dos hostias Y a tomar por culo El tiburón ¿Vale? ¿Dónde coño? Me falta una solo Bueno, espérate Voy a ver que no lo tenga todo Si le dais al tabulador Se abre el menú Tengo cuatro Ah no, mirad Ya las tengo todas Pues ya está Vamos a hacer el lacito Y lo vamos a dejar por ahí Si le dais al shift Sprinta Ya no sé Por dónde coño he llegado Ahí hay un cubo Tengo que haber llegado por aquí Eh tío Ni puta idea Bueno, lo vamos a hacer aquí ¿Vale? Dejo esto aquí Y ahora me faltan los palos Ah no, iba a hacer la hacha Primero, claro Voy a hacer la hacha Cruz de axe Necesito dos de estos Primero Y tengo las piedras Que ya las he recogido Pues se hacen dos de estos Los dejáis por ahí tirados Mimamente Para craftearlo En este juego Una de las cosas que no me gustan Que bueno Que en verdad Hasta mejor es como más realista Es que tienes que dejarlo Todo tirado por el suelo ¿Sabes? Para poder luego craftearlo Para poder cocinarlo Y cosas de estas Busquemos el hacha Y vamos a talar Una palmerita de estas Ya de paso Pues vamos cociendo Todas las mierdas Que hayan por ahí ¿Vale? Mira ahí hay un cangrejito Lo voy a cargar Tío Bueno no Lo voy a dejar Luego hay una misión Que tenéis que cargar Es un cangrejo Y tal ¿Sabes? Por eso lo decía Pero no sé yo Si se va a alargar tanto Es el tutorial este Solo quiero hacer El campfire Porque ya he dicho Que lo iba a hacer Y ya está Pero primero Vamos a dejar estas cosas Por aquí Ahora que hemos encontrado Donde coño hemos llegado Con la Q Lo repito de nuevo Si no hay alguna duda Dejamos también El cubo este por aquí Luego con el cubo Y con esto azul Y con otra cosa Que no me acuerdo que era Se hace como un cacharrito Que recoge el agua ¿Vale? Que pues cada noche Pues recoge la condensación Del agua Está muy currado el fuego Han hecho cosas muy guapas Con la actualización nueva ¿Y qué tenía que hacer yo? Así tenía que tarar un árbol Para conseguir madera Para hacerme una hoguera Para esta noche Pues vamos a tarar la palmera esta Que aquí por lo menos Tendremos tres locks de estos Que luego Cada lock de estos Que no sé qué coño significa En castellano La verdad Pues te da cuatro de madera Cuando ya lo ha gastado Y tal Palm lock Eso Y ahí se nos ha escapado un coco Que eso también sirve Tanto para beber Primero te lo bebes Luego cuando ya te has bebido El liquidillo Lo tiras al suelo Lo partes por la mitad Con un par de cates Y también te lo puedes comer Y sirve tanto para hidratarse Como para comerse Por cierto Si le dais a la F Os sale el reloj este Que te dice Pues bueno La temperatura En qué día estás Qué hora es Para que sepas cuánto falta Para que se vaya al sol Y si le clicáis al mouse Aquí te dice la vida que tienes Cuánto hombre tienes Cuántas sed tienes Cuánto sueño tienes Te ha currado Y bueno Vamos a acabar de Hacer esto de la hoguera Y ya lo vamos a dejar Por hoy El juego como es Está muy chulo Así que por lo que sea Queréis un gameplay Algún truquito De cómo hacer la barca O algún trasteo Que desconexcáis Que es la cosa más típica del mundo Pues decídmelo Y hago un gameplay rápidamente Si con estos juegos Es una gozada El coconut De los cojones Y ya tengo todo lo que necesito Vamos a hacer un campfire Abro esto Y a ver Qué es lo que necesito Está en estructura Claro Campfire Vale Lo vamos a hacer Lo vamos a dejar por ahí Hecho Y ahora nos dice Craft a Kindle light Bueno esto también Lo vamos a hacer Tengo madera suficiente Es que es un vicio Si que tengo Con el kindle light este Pues básicamente Es un kit de encendido De hoguera Vale Lo vamos a coger Lo vamos a cambiar Y ya más adelante Pues vas haciendo mejores kits Te haces al final Con mecheros Y obviamente Pues es más rápido Y aquí pues hay que Clicarle al mouse Todo el rato Hasta que se entienda Como si fuera Verdad Ahí perdido En la selva Y te tienes que encender Un juego con algo Como veis Hay algunos fallos El reloj por ejemplo Ahí no se ve demasiado bien Pero me parece Que es por lo que os he comentado Que no tengo puesto A lo máximo De textura No está No sé cómo se llama Ultra ISO de este O como cojones se llame Bueno Esto ya está Encendido Y ahora nos va a decir Que hacemos a un cangrejo Y esta ya va a seguir La última misión Si que sí Porque lo tenemos aquí al lado A ver si se me escapa Cabrón Cabrón Tu madre Tu familia Tu primo Tu tío Y tu perro Que no te vayas Que se me escapa el mar Que no te vayas Hijo puta Se me escapa tío Encima me vacina Me ha pisado ¿Sabes? Va con la pinzica así De lado Vale ya está Ahora ya con el Si tenéis el cuchillo puesto Si no no Pues lo Le dais así presionado Y es como que lo destripa Y coge La carne que tiene Dentro del rollo ¿Vale? Eso también es nuevo De esta última actualización Antes tenías que tirar El cangrejo Y encima el fuego Y luego te lo comías entero Con pinzas incluidas Y bueno Ahora ya Como te dice aquí Seleccionamos la carne Y la tenemos que tirar al suelo Por ilógico que parezca Y una vez está en el suelo Con el mouse derecho Lo vamos a coger Vamos a dejar el mouse derecho Presionado Y lo vamos a arrastrar Si me quiere Encima con el lag Pues es aún peor ¿Sabes? Con los objetos chiquititos El mouse derecho presionado Y lo vamos a Vemos que se puede mover Y lo vamos a arrastrar Encima de la Del campfire Y hay una posición Si el lag me lo permite Y no para de moverse la cámara Que me parece que es esta Que podemos dejar De pulsar Y entonces la carne Se queda ahí Sola ¿Vale? Uy Se ha caído Espérate Cago la hostia El lag El lag Putea bastante No sé ni dónde está la carne Tío Ahí Joder Esto creerme Que os vais a agradecer Que os la haya enseñado Porque si yo Que ya lo he hecho Mira Me cago en la puta Pero aquí le pone encima No quiere No quiere No estoy bien puesto La tengo todavía cogida Ahí Ahora Vale No se mueve Cuando se queda así quieta Ya la puedes dejar Si se mueve y tal Se puede ser que se caiga Ahora que se está moviendo Puede ser que se caiga Pero bueno Ya como veis Se queda ahí Como flotando ¿Vale? Y ya tenéis que esperaros Un rato Hasta que termina De cocinarse Lo voy a aprovechar Y voy a coger Unas cosillas Vamos a cargarnos Este Que nos va a hacer falta Más madera Y ocupa mucho espacio Tío Tío ¿Qué más te enseñan De naturaleza Y todo? ¿Tú hubieras sabido Que será un ficus Si no te dicen Que ese es un ficus? Pues vale Ahora ya sabes Que ese es un ficus Esto lo vamos a poner Todo por ahí Y las piedras También todo por ahí Ahí al nuevo John Y mientras esto termina De cocinarse Vamos a bebernos el coco Hay que partirlo primero No, no No te vayas Vale Ya lo hemos Abierto Y ahora nos lo bebemos Y ya nos hemos hidratado Y una vez Hasta ya has bebido Lo que hay en el coco Pues lo dejas en el suelo Te vuelves a poner En la chita Y le pegas unas hostias Y como ves Pues ya se te parte Y esto también Te lo puedes poner Me lo voy a guardar Que esto tarda más En pudrirse Que la carne Que se pudre la carne Y si te la comes cruda También te sienta mal Ya ves Esto termina ya Obviamente Si mejoráis El campfire En la hoguera Pues Ah, ya está cocinado No me ha contado La misión No sé por qué Pero bueno No me ha contado No me ha contado Como que ya he hecho la misión Pero yo ya he cocinado La carne Y todo el rollo Pero bueno A lo que vamos Esto ya está Vale Y ya lo podéis Y vamos a poner esto Y como vemos Ya estamos completamente Bien de hambre Y bueno Todavía tenemos Un poquito de sed A ver si Si ya para acabar bien El tutorial este Puedo hacer esto Estructures Aquí está Podemos hacer una mierda De estas Esto hacemos así Y aquí se os va a ir Acumulando el agua Vale Que va bastante bien Pero bueno Necesitáis que Esperar a que pase la noche Para que se Condense el agua Y todo el rollo Vale Y bueno Esto ha sido Stranded Dep La última actualización Que está Todo guapa Como estáis viendo Así que si te ha molado Pues Déjame un like Y si quieres más Pues Suscríbete Y dímelo Comentas ¡Gracias!